Aseguraste tu auto, pero aseguraste viajar, aseguraste tu bote, pero aseguraste pescar, aseguraste tu teléfono, pero aseguraste tus charlas, aseguraste tu casa, pero aseguraste tus siestas. Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que crees, pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. ¡Suscríbete al canal! Sancor Seguros Sancor Seguros Sancor Seguros